Son cosas del directo, ya sabéis. Listo. A ver, tenéis, si seleccionáis la luz, abajo, tenéis las propiedades de visibilidad, ¿vale? De esa luz. Esta cámara, que ya hemos dicho que hay que quitarla, la transmisión, diffuse, especular, y luego abajo pone volume, volumen. Entonces, si bajáis el rango, lo que estáis haciendo es hacerlo más grande o más pequeño el sol. Con lo cual, obviamente, estáis metiendo más luz o menos luz. ¿Ves? Lo suyo sería que fuera un puntillo así, ¿vale? Que simulara el sol, pero que no fuera tan grande. Con lo cual, ya te da juego a que tú le puedas meter pues más o menos exposición aquí. ¿O sería la atmósfera, no? ¿El volumen? Claro. Vamos a, vamos a, vamos a bajarle aquí al, el, el valor este. ¿Pero sería la volumétrica quizás? Sí, digamos que sería el valor de volumétrica. Más o menos, sí. El rango volumétrico de, de la escena, pero... Pero cuando lo subes la exposición vuelves a tener eso de nuevo. Sí, claro. O sea, eso, o no iluminar parte o tener un... Claro, porque aquí si bajas esto, pues obviamente tienes que subir este. No te queda, no te queda más remedio. Pero igualmente la exposición que... Si se va a hacer una grande, cada hora se hay el círculo de sentido. Claro. Claro. O sea, no te deja... Pero igualmente se está mirando la atmósfera, así como de... De polvo o de neblina, no se da de acceso. Claro. Yo, yo marcaría más primero lo que es el... Pero se cambia. La atmósfera. Si tú pones, por ejemplo, volumen 0.5, pones la exposición como estaba, o ilumina la mitad o se te agranda el círculo. Claro. Y si cambias la atmósfera, igual. Claro, pero yo marcaría más primero la atmósfera, que es lo que a mí me interesa. Marcaría primero la densidad. Y una vez que lo deje más o menos al rollito que a mí me interesa, vamos a ponerle... 0.1 0.5 Lo único que sí le da a esto buen rollo es que le pongáis más edificios al fondo, porque van desapareciendo. Y le da esa sensación de profundidad a la escena. Si yo cojo esto, todo este... Todo esta escena. Vamos a coger todo esto. Y lo duplico para el fondo. O le pongo unas cajitas. Vamos a ponerle aquí... Vista top. F. Control-D. Control-D. y que se vea algo de lejos vamos a hacer un render ahora entonces se va a ver esto un poco más nítido pero eso ahí se va a desaparecer skydome no te debes de preocupar porque el skydome fíjate aquí tienes una opción que pone interior solo si le pones si le pones interior solo solo se va a render lo que es el interior del skydome lo tienes en off lo que pasa es que el skydome tiene que estar rodeando tu escena tú no lo tienes entonces puesto se te ve bien si es que es lo que yo intentaba que se viera vamos a ver si ahora por lo que sea se ve mejor claro ves es que ahí ya se vuelve a aquí ya sí que me obliga a coger la luz y meterle aquí es que el gama este yo no lo quiero no lo quiero tocar porque si no después así con lo que me has puesto que sube un poquito de color se ve un poco más ah, ¿qué dices? con una temperatura de color claro, o sea sí, es lo que íbamos a hacer íbamos a ponerle temperatura de color pero al skydome porque es que si no lo veo delante no se ve no, bueno, pero a la luz a la luz al área light si te vas aquí y le dices temperatura vamos a ponerle es y lo que pasa si lo digo por eso porque se te quedan en en no me sale en negativo en contra sí si si te bajas mucho el color se te ve un poco más lo delante porque yo lo tengo en el mismo sitio y es que no se ve lo delante voy a subirle voy a subirle pero que no se ve nada porque ves con esto en negro y la luz y la luz y la luz y la luz no, pues todo el skydome un poco flojito claro bueno puedes jugar con los dos porque este por ejemplo sí que tiene grises pero si te bajas aquí aquí a a temperatura de color y le metes lo mismo ves ahí ya tienes el rollo el rollo black runner ves este es el rollo black runner tiene que ponerse los edificios en reflejos porque claro ahora mismo no tienen textura ni reflejos o sea se ve muy plano todo pero y entonces ahora sí que se podría jugar un poco con el con la atmósfera es que yo le yo le metí aparte del área light que está iluminando que como veía que no no era suficiente para iluminar todo le metí un skydome pero le bajé porque sabes que si le metes un skydome es blanco y entonces te tiñe todo el blanco entonces lo que hago es bajarle completamente o ahora en este caso lo que sabéis que si le metéis temperatura de color automáticamente el blanco desaparece o sea esa parte de color ya no está o sea lo sustituye la temperatura y entonces en la temperatura tú le puedes poner el valor a naranja ¿vale? el valor de naranja que es de temperatura baja de color y aquí luego ya con la densidad ya sí que le podrías meter a lo mejor mayor densidad voy a quitarle el bloqueador este de cámara y lo voy a rotar un poquito acordaros que aquí podéis rotar directamente ¿veis? entonces ahora ya el sol lo redirigimos a donde a nosotros nos interesa si queremos por ejemplo ponerlo justo detrás de los edificios vamos a poner aquí light runner alguna imagen rollo así tendría a lo mejor un pelín más de neblina ¿vale? pero también es verdad que estos edificios están muy muy alejados tendríamos que meterle más más edificios y luego lo que sí le daría un rollo que te cagas son estos puentecitos y este terreno ¿vale? se puede poner la nave ¿vale? se puede poner la nave ahí sí y luego buscar un muñequito ¿vale? y ponerlo ahí pero sería este rollo ¿vale? claro yo sobre todo es que sepáis que tengo el área light ¿vale? y tengo el skydome entonces el skydome ahora mismo está dando digamos una iluminación general que a lo mejor no me interesa que sea tan tan con lo cual os cojo este me voy a la exposición ¿vale? o a la intensidad y bajo la intensidad ¿vale? pero eso es el skydome ¿vale? para darle claro claro entonces la otra luz por así decirlo es la que está afectando en cuanto a las sombras y a las luces generales ¿vale? porque esta simplemente es para rellenar para hacer un poco de relleno no tiene otra función y de hecho en teoría yo esta la hice esta escena la hice sin el skydome y me funcionó de puta madre no sé ahora por qué voy a ocultarlo un momentito ¿veis como se ve? entonces ¿qué pasa? pues que aquí la colocación de la luz es vital a la hora de que se pueda se pueda iluminar la escena ¿veis? entonces esta luz si yo la coloco voy a colocarla aquí entre medias pero la imagen que os he enseñado no se ve el fuego como tal ¿eh? la imagen que os he enseñado no se ve como tal el fuego se ve el cielo iluminado así pero no se ve es que este me está saliendo este 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 aro pero en principio no debería de salir el el arito este a ver vamos a irnos un momentito aquí a vamos a escalar este un momentito ¿veis? aquí se difumina pero claro le voy metiendo le voy metiendo exposición y se va generando ahí el aro este a ver 19 ah bueno ahora se está ahora se está viendo mejor vale 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 a ver 20 vale 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 entonces fijaos porque ahora yo no tengo la SkyDome la tengo desactivada ahora solo estoy funcionando con el Area Light ves y este es el rollo que yo quiero no se ve muy bien aquí tendría que irme aquí para que lo vieseis como yo lo veo en se ve es que aquí se ve bien aquí no se ve como se ve aquí aquí se ve un puntito de luz blanca no sé por qué se ve ahí tan mal pero aquí lo que he hecho ha sido esto lo he subido a uno y sobre todo la colocación y he escalado el Area Light he escalado el Area Light porque lo que hace es que si tú escalas el Area Light te difumina mucho más vale si escalas el Area Light lo difumina nada más el 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 render y las sombras entonces que como yo cojo y atenúo esto pues si me voy aquí abajo y bajo un poquito los valores de el Volume ves ahí ya bajo digamos disminuyo el Sol no podemos hacer lo de el punto de vista de la iluminación aquí ¿no? porque o hay que ajustar algo como hemos estado antes si si porque el Area Light igual le puedes direccionar con el Loop Throne si el Loop Throne pero me refiero al Loop Throne yo lo pongo y no me sale nada es algo por ejemplo así es que es el Click Plane es que lo lo trata como si fuera una cámara y obviamente como estás con tamaños tamaños grandes pues tienes que ponerle los mismos valores al al Click Plane te tendrías que ir a propiedades ¿vale? y ahí subirle el número de ceros en el Far y ponerle a 10 en el ¿vale? no deja de ser una cámara aunque estés moviendo la luz pero realmente es como si fuera una cámara bueno pues es eso ¿vale? es simplemente que aquí para que no me salga ese arito que me salía antes ¿vale? es que yo he cogido el Area Light esta y lo he escalado ¿vale? y entonces al escalar veis ya difumina mucho más esto ¿y qué pasa? pues que se hace más grande el Sol ¿vale? pues me cojo aquí abajo y aquí en Volume le bajo ¿vale? va a tener un poquito de pérdida pero pero bueno que queréis el Sol más pequeñito pues también podéis escalar el Area Light ¿ves? entonces esto pues a lo mejor el Sol pues lo podéis poner aquí acordaros si 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 queréis ver más de esto podéis trabajar con una Sky Dome o sea un Sky Dome Light o incluso en los valores del Luz Polumétrica ¿vale? aquí en Diffuse podéis subir los valores si subís aquí el Diffuse ¿vale? veis que esto se va haciendo más claro obviamente aquí no ¿por qué? porque no hay luz frontal de este edificio con lo cual una una idea es en vez de tener un suelo un plano hacer o una semisfera ¿vale? para que haya luz de rebote o hacer una Sky Dome como he hecho aquí y bajarle los valores de de iluminación ¿vale? vamos a ponerle un 0,2 ahora mismo está con el Sky Dome está con una intensidad de 0,2 la exposición cero obviamente ¿vale? la exposición no se toca y la temperatura más o menos al rollito que a ti te interese Pedro, una pregunta ¿tú esto lo haces en casa para luego traerlo? ¿eh? que si tú esto lo haces en casa para luego traerlo no en casa hice una prueba pero me salió a la primera y dije bueno pues esto lo hago pero he visto que realmente no me ha funcionado la primera o sea que ha sido sobre todo la clave ha sido el escalado del área ¿vale? eso es lo que me estaba dando problemas si te sabe lo que me podrías hacer es un pantallazo o sacarle la imagen del render y atrás para ver cómo debería tener ¿eh? sí no lo que pasa es que ahora tal y como lo tengo yo ¿vale? que ahí aunque no se vea bien aquí aquí sí se ve bien ¿vale? aquí en la pantalla sí se ve pero tal y como lo tengo yo ¿vale? con todos los valores que tenemos es decir tenemos el área light a 20 de exposición ¿vale? luego el valor de volumen ¿vale? a 0,4 ¿vale? y luego la la temperatura más o menos así a 3000 ¿vale? porque esto puede cambiar fijaos fijaos así como va la temperatura ¿veis? azulado obviamente aquí si lo cambias en este tendrías que irte a este otro y también cambiarlo ¿vale? para que tuviera este otro rollo ¿vale? es decir si ponéis un SkyDome siempre tenéis que cambiarlo en los dos ¿vale? este aquí y este aquí ¡ay! cuidado este es otro este lo que pasa que estos colores ojo los podéis marcar aquí ¿vale? pero tener en cuenta de que esto al final es pospo porque al final tú tienes unos filtros en postproducción lo puedes hacer a mano pero tienes unos filtros ¿vale? de cinemáticas X y tú ese rollo lo puedes hacer en posto no hace falta que lo marques aquí directamente con lo cual podrías coger y directamente quitar esto ¿vale? usar temperatura de color y hacerlo luego ya en la telefe ¿algo tenéis? ¿sí? pues venga vamos a coger el cochecito y vamos a hacerlo volar por ahí con una ruta ¿eh? quiero que me cojáis y hagáis un pad de recorrido del cochecito y no solo el recorrido sino también las luces quiero que me pongáis las luces que tendrías que fijaros en las referencias de Google ¿vale? ¿dónde están? porque son luces área ¿eh? con lo cual tendríais que ponerla en parentamiento ¿vale? acordaos serían dos luces de área o tipo disco o tipo plano y son hijos ¿vale? del coche ¿eh? para que el coche cuando se mueva que se muevan las luces ¿vale? luego lo del tema de los flares y eso ya lo dejaremos para cuando ya en su momento tengamos que ponerlos pues los pondremos yo he conseguido algo que es ah vale si claro si si no es eso es eso ahí es que se ve muy mal es que yo no sé por qué se ve tan mal en el proyector porque aquí se ve bastante bien voy a mirar un momentito y es que claro lo ves ahí y dices pues es que no se ve nada no no es que se ve claro se ve difícil ahí se ve todo se ve de puta madre y da pena porque claro os estoy enseñando una cosa que digo tal pero que resulta que ahí no se ve nada y es más oleros como tuyo o un poco más si si ese es ese rollo si al final sobre todo es que se intuyan las cosas al fondo y ya ya lo tengo puesto lo que haríamos a ver si lo malo de esto es que el brillo lo voy a modificar y no voy a saber si realmente funciona el coche la nave perdón no está agrupada vale tiene una serie de geometrías y tal que lo suyo sería que las no pero si mira la geometría yo cojo solo la geometría y igualmente la escupida cuando escupo aquí y si la meto aquí ¿se la descompone? ah te crea un grupo si bueno pues dirás no eso sí que no pero pero la geometría es solo un objeto o si yo tengo geometría y yo estoy aquí pero cuando porque pues bueno lo voy a hacer es eliminar toda la pie y lo voy a hacer es un material lambert y ahora ya ponerle un material un poquito oscuro ¿vale? al coche porque realmente el coche luego si lo veis en la película es como oscuro como color metalizado oscuro entonces para que no aparezca el lambert gris neutro aunque es verdad que se lo va a teñir la temperatura del skydome y del área al ar pero es algo súper malo ¿vale? a ver yo lo que quiero hacer es expuesto al final dos áreas ¿vale? vale, vale, vale entonces yo lo que quiero hacer ¿vale? es que este área solamente incide aquí eso es y que no incidáis vale vale lo voy a explicar lo voy a explicar para que la gente lo no sé para mí es un problema esto del del proyector porque estáis viendo una cosa que no que no tiene nada que ver y no sé y no sé cómo poder arreglarlo porque aquí me obliga a trabajar porque aquí obviamente yo no voy a yo no me interesa cambiar el brillo a la pantalla y es que no va no va a funcionar y no va a funcionar que no se